El puente vehicular más grande del noroeste de México Así se le informó al gobernador Guillermo Padrés Al asistir al inicio de importantes obras de realidad para la capital sonorense Entre las que destaca un nuevo distribuidor vial Ubicado en el Boulevard Vildósola y Periférico Sur Pues sin duda alguna se moderniza la capital Así como estamos impulsando estos puentes Estamos impulsando también algunos otros Que queremos aterrizar en Guaymas y en Cajeme ¡Listo! ¡Vamos! ¡Viva Rayón! En gira por los municipios de Ures y Rayón El gobernador Guillermo Padrés inauguró las obras de modernización Del tramo carretero que une a estas dos poblaciones Además supervisó avances de la construcción del puente Río Sonora Estas obras son el resultado de la gestión Que el gobernador realizó ante la Federación Para beneficio de más de 11.000 sonorenses de esta región En Ures, Guillermo Padrés estuvo presente En la apertura del Teatro Jesús Ochoa Como reconocimiento a la destacada carrera de este actor sonorense Viernes 8 de julio En otra gira de trabajo, ahora en Guaymas El gobernador Padrés entregó una planta de bombeo de agua Así como 27 vehículos para su distribución Se habla mucho del acueducto Quiero decirles que ahorita ya llevamos más de 40 kilómetros de zanja Y más de 25 kilómetros de tubo ya puesto, probado Más tarde participó en la inauguración de la planta maquiladora GSP de México Donde se mostró satisfecho por la generación de más empleos para Sonora Por último, el gobernador fue invitado a conocer al detalle Los próximos trabajos de modernización y transformación Del Boulevard Manlio Fabio Beltrones y del Puente de Entronque a San Carlos